¿Cómo te sientes? Me siento, me siento bien. El viaje precioso a tu carrera que nos ha regalado tanto. ¿Cómo te sientes? Gracias, me siento bien, muy bien. Un poco nervioso, ¿verdad? Pero bien, bien. Premio de honor Latino 2023. ¿Qué se siente? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te puedo decir? Este... No me lo creo, número uno. No sé cómo sucedieron las cosas. De momento abro los ojos así, estoy aquí, pero verdad sé que he estado hecho. He aprendido mucho de mucha gente, mucho talento que he trabajado. Mucho talento que me ha ayudado a conseguir esto. Las películas no se hacen solas. No he sido solamente un pintor, ¿verdad? Me lo llevo. Pero además la importancia, ¿no? De venir a unos premios en donde se habla nuestro idioma. El idioma español, que es súper importante. Sí, sí, sí. Ser reconocido por las raíces, por la sangre que nos une, ¿verdad? Entonces me siento como ese apoyo, ese calor de apoyo me da... me da fuerzas para seguir. ¿Cómo visualiza el cine iberoamericano, latino, en donde vicio del Toro? Pues, bueno, depende del proyecto, depende del proyecto, pero yo creo que hay mucho talento, hay mucho talento, hay mucha... hay más oportunidad. Yo creo que el cine se va a levantar, el latinoamericano se lleva levantando ya por mucho tiempo. Y hay muy buen cine, que tal vez no recordemos y que no... Pero se ha hecho muy buen cine durante muchas décadas y siempre va a haber. Pero yo creo que, en parte, este evento ayuda a levantar al joven que se sienta orgulloso de sus propias raíces, ¿verdad? Aquí le agradezco a Che Guevara, ¿qué te deja de recuerdo? ¿Cómo? Che Guevara. ¿Qué me deja? Bueno, un trabajo histórico de una persona histórica, sí. ¿Pero fue difícil el rodaje? Sí, fue difícil, fue difícil. Fue difícil todo, todo, todo. Porque el Che no es solamente una persona, el Che, pues, es una historia, una historia de un punto de vista de... no solamente del Caribe, no solamente de Cuba, pero también de toda Latinoamérica, ¿verdad? En parte. Así que fue un trabajo de mucha... educarse uno de muchas cosas de la historia de Latinoamérica. Y su próximo desafío similar a este, ¿cuál sería? Recibir este trofeo esta noche. No es fácil, no es fácil. ¿A quién le agradecerías, Benicio, que te haya abierto las puertas del Hollywood? A qué latinos, hoy, muchos latinos, quizá te les agradecerán a ustedes. ¿Tú a quién le agradeces? La lista es larga, ¿ah? ¿Algunos? Anthony Quinn. Luis Buñuel. Francisco Bedoya. Que lo tienes que buscar. Dolores del Río. Armendari. Raúl Juliá. José Ferrer. Rita Moreno. Antonio Bandera. Paco Raval. ¿Quién más? Sonia Braga. Sonia Braga. Adela Legras. Jorge Perugoría. Javier Valdén. Todos. Son gente que inspira. Hay muchos de mi generación que inspiran. Hay muchos que vienen jóvenes. ¿Verdad? Zoe Saldana. Ana de Armas. Son jóvenes que están acabando. Sí. Sí. Ok. Mua. Mua, un saludo. ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video.